Pues a ver, sí, Cris, cuéntanos, ¿qué edad tienes? Hola, me llamo Cristina, tengo 38 años. Cuéntanos, ¿por qué viniste a hacer tu body paint? Fue algo que siempre quise. Era un sueño, siempre veía, por ejemplo, las modelos, fotografías, y me pareció hermoso, mi body paint es un arte, y pues siempre tuve ese sueño. Y ahora lo voy a hacer realidad. ¿Qué pasaba antes? ¿Por qué no lo habías hecho antes? No había tenido la oportunidad de conocer a alguien que se dedique a esto aquí en Ecuador. Es muy difícil, no había visto aquí en Quito que hagan este arte del body paint, y pues ahora que les encontré a ustedes, feliz de estar aquí. ¿Cuáles son tus expectativas de lo que va a pasar ahorita? ¿Crees que va a pasar? Pues yo creo que el día de hoy me voy a ver hermosa, voy a hacer mi sueño realidad, y pues es demostrar que no se necesita tener un cuerpo perfecto para ser hermosas. Todas las mujeres somos lindas. Muy bien. Genial. Gracias, Cris. Y voy a dar un aplauso final por si no soy yo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, Cris, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia acá en nuestro estudio, qué te ha parecido todo el proceso. Cuéntales un poco a las personas, todo lo que has vivido en este día de Body Pain con nosotros. Es hermoso, me encantó. Es muy bonito el confiar en alguien más, ¿no? Aquí encuentras profesionalismo, encuentras personas que te acogen como familia y te dan la confianza para poder llevar el proceso. No me pareció cansado, al contrario, me divertí en el proceso, disfruté en cada parte y me encantó, me encantó, me siento feliz. Genial. ¿Qué le puedes decir a las personas que aún no se atreven a hacer Body Pain? Cuéntales un poco, darles un consejo a esas chicas y a esos chicos. Yo creo que deberían arriesgarse porque es una experiencia maravillosa, es una experiencia bonita, esto es un arte y todos deberíamos experimentar algo tan bonito como esto. Entonces, vengan, vengan, vengan porque aquí van a tener la confianza y se van a sentir bien y los resultados van a ser maravillosos. Gracias, Karen. Gracias, Karen. Gracias, Karen. Gracias, Karen.